En reunión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Zacatecas con locatarios del mercado de abastos se informó que será a finales de mayo y no en el mes de abril como se había planeado, cuando se concluya al 100% y se ponga en función la construcción del puente a desnivel que se está realizando en esta zona del estado. Por lo que para el mes de julio únicamente se estarán afinando detalles de dicha operación, aseveró Antonio González Mendoza, delegado de la SCT Zacatecas. Desde el 2011, que estamos ya próximos a terminar, que venimos de hacer un recorrido de obra para que vean la magnitud y la importancia de este proyecto, que hemos tenido una serie de adecuaciones, tanto de proyecto como presupuestales. A finales de este mes quedaba terminada en su totalidad, no va a estar terminada en su totalidad, vamos a empezar a abrir algunas vialidades parciales, para fin de este mes ya estamos abriendo algunas vialidades parciales y durante el próximo mes de mayo estaremos prácticamente terminando al 100% la obra. Yo decía hace rato que en junio todavía estaríamos haciendo algunos detalles, pero detalles nada más de pintura, de arreglo, de cuestiones ya nada más de cara. Dentro del recorrido que realizaron autoridades de los tres niveles de gobierno involucrados en este proyecto, vecinos y locatarios del mercado de abastos alrededor de la construcción, destacaron que desde hace 12 años que no se realizaba ninguna remodelación del mercado, por lo que del presupuesto inicial que fue 108 millones de pesos, ascendió a un total de 160 millones de pesos, por lo que se verán beneficiados 16 colonias de este circuito. Con esto estamos viendo una vez más la planeación, la programación y el efecto de congeniar los tres niveles de gobierno, aquí también estamos atendiendo el tema de lo que son las solicitudes, esto perdón, mencionarlo, los 52 millones que se tienen sobre costo, la obra originalmente estaba planeada con 108 millones, va a terminar con 160 millones de pesos, son 52 millones de pesos que se invirtieron por ustedes, por las 16 colonias que son beneficiadas, con aproximadamente 6 mil personas. Finalmente dieron a conocer que en lo que respecta de la construcción del paso a desnivel Curva de la Araña, también nada más tardar este mes quedará concluida. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.